Mujer no te creas hermosa Tú sales con todo el mundo, te engañan con cualquier cosa Tengo mañana sin rumbo, te debes ver triste y llorosa Se me nubla el pensamiento, de ti que quisiera odiarla Pero no puedo y no puedo, solo alcanzo a despreciarla Pero no puedo y no puedo, solo alcanzo a despreciarla Música De mi boca y de mi pecho, he logrado ya arrancarme El amargo de esos besos, que me dio de tarde en tarde Escucha lo que te canto, mujer falsa y engañera En tus ojos sabrá llanto, cuando ni un hombre te quiera Se me nubla el pensamiento, de ti que quisiera odiarla Pero no puedo y no puedo, solo alcanzo a despreciarla Pero no puedo y no puedo, solo alcanzo a despreciarla Música 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 Música